¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Tony Rovira y tú. Vamos a disfrutar de la noche, a pasarlo lo mejor posible. Ya sabes que cada noche te espero en esta tu cita. Estamos viendo imágenes de un gran piloto de coches. Fue de Fórmula 1, pero ahora está en otra modalidad, pero él está aquí esta noche para, no sé, abrir su corazón y para contarnos muchas cosas. Si os parece bien, Jaime Albergual. Te das cuenta que el factor humano es lo menos importante y que, sin embargo, cuentan más otras cosas como, por ejemplo, la tecnología. Se te ve como el 15 mejor del mundo o el 15 peor del mundo, pero sabes que los que están delante, están delante porque simplemente tienen una herramienta mejor que la tuya. Y es en ese momento cuando empieza el desamor. Puse un casco porque me gustaba conducir y quería ser piloto. Me pregunto a mí mismo por qué no explicar esta historia. Tanto muchas escenas como anécdotas que he vivido dentro y fuera del circuito, que en su momento, pues obviamente no puedes contar. Y es ahí cuando empiezo a preguntarme, ¿esto es lo que yo quiero en un futuro? ¿Me quiero quedar aquí? ¿Estoy cómodo en lo que estoy? La vida necesita cambios. Tienes que tener una ilusión, un impulso. Entonces te preguntas, bueno, ¿y hacia dónde hay que ir? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero en mi vida? Y eso es fascinante. La música estaba dentro de mí. Yo hago música porque tengo un sentimiento que quiero expresar y que quiero comunicar. Poder crear algo de la nada y generar un sentimiento. Podía evolucionar. En los coches no. Iniciar un nuevo comienzo en algo que de por sí puede dar vértigo, pero que puede ser una aventura fantástica. Tienes que ser muy valiente en tu propia reinvención. Tienes que ser muy valiente en tu propia vida. Tienes que iría en tu propia vida. Buenas noches, bienvenida a Jason McFarlane. ¿Todo bien? Súper bien. Buenas noches, Albert Llorenz. ¿Esta noche le pondráos de magia? Buenas noches, Toni. Claro que sí. De hecho, mira, yo sé que a ti te gustan mucho los trucos con cartas, ¿no? He traído una baraja de cartas. Ah, no, veo que no. Bueno, ¿sabes qué pasa? Mira, si no te gustan los trucos con cartas, no pasa nada. Ponemos así, hacemos así y que desaparezcan todas las cartas. ¡Han desaparecido las cartas! ¡Arriba! ¡Fácilamente! Esta noche será un... Hoy haremos... ¡Rápido! Un surfero que es en homenaje al novio, a la Gigi, que es surfero. ¡Venga, arriba! ¡Arriba! La pregunta de hoy es, si sí, la siguiente. ¿Qué tal, Jaime Alguersuari? ¿Cómo estamos? Muy bien. Súper. ¿Súper? Bienvenido a este mundo raro, diferente de este programa. Exclusivo. Exclusivo, ¿no? Exclusivo. Aquí esto es historia, me encanta estar aquí. Súper divertido y súper bien acompañado. Así que muchas gracias por invitarme. Estoy ante un hombre orquesta, porque no solo eres piloto, sino que eres también músico, ¿no? Productor musical, en fin, DJ. ¿Qué más? Bueno, me gusta vivir, me gusta vivir con los brazos abiertos, me gusta conducir desde pequeño y la música ha sido siempre mi pasión, así que soy feliz, soy muy feliz. Pues nada, bienvenido a este programa y no sé, hablaremos de la velocidad, aquí no hay velocidad, pero bueno, ¿no? Sí, yo creo que hay velocidad. Hay velocidad también. Mucha acción y mucha actividad, que eso es muy importante y va con la velocidad todo eso. ¿A cuánto has ido? ¿Como más de 200? Sí, más de 300, claro. ¿Más de 300? Más de 300, sí, sí. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos rápido, vamos rápido. Debe ser impresionante, ¿no? Vamos rápido. ¿Sí o no? Debe ser impresionante, ¿no? Impresionante. Es más impresionante estar aquí por eso, ¿eh? ¿De verdad? Sí. ¿Aquello no te daba miedo y eso sí? No, esto no me da miedo, esto me motiva, me motiva a estar aquí. Bueno, y ahora sobre todo, ¿no? Después de esta época tuya que te has encontrado tanto a ti mismo y que estás tan feliz, ¿no? Estás muy feliz, claro. Mucho, mucho. Esas sensaciones que se respiran llegan mejor adentro, al corazón. Totalmente, totalmente. Estoy en un momento ahora que es como que vuelvo a ser un niño, ¿no? Porque me vuelvo a reencontrar con aquello que más amaba, que eran las carreras. Un mundo que acabe muy, muy, muy quemado. Y me siento que soy como dos personas en uno, ¿no? Porque por un lado hago música y la velocidad no la he perdido. Pero, no sé, por eso me encuentro en un momento dulce de la vida, pese a que hemos vivido un momento muy complicado, un COVID, pero con muchas ganas de futuro, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de seguir para adelante, ¿no? Pues nada, mira, hay un lugar en Barcelona que se llama La Coba del Nau Mediterráneo, en la Ronda San Pedro número 42. Hay que descubrirlo, unos menús especiales, muy económicos, al mediodía y los viernes y los sábados, pues una comida con espectáculo. Perfecto. ¿Vamos a La Coba? Venga, vamos. Nos encontramos dentro de un momento. Gracias. 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 La fiesta sigue. ¡Vamos, Mata! ¡Vamos! 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 Porque es que lo perdemos, ¿a que sí? No sé si es la forma de vivir que tenemos, el consumismo que sufrimos, el estrés que padecemos y tantas y tantas influencias del lado oscuro que castigan nuestras vidas. Son aquellas que, como te digo, en muchas ocasiones van matando, no lo pueden matar, pero van apagando la voz del niño y no lo escuchas. Y entonces tú dejas de ser este niño y te has convertido en un ser humano que vive la vida y ya no tiene ilusión, ni ve la magia, ni siente esas ganas de vivir cada día y poder decir que es un día feliz, porque cada día es un día de gratitud que debemos a Él. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la oportunidad de vivir y de construir nuestra vida tal y como deseamos. Deseamos, somos libres y como tal podemos, si quieres, cambiar si no nos gusta nuestra vida. Hay que mirarse al espejo, ese espejo mágico que tiene la vida y a partir de que te miras en el espejo verás al niño y verás si estás de acuerdo o no, si te gustas o si dices no. No, no soy aquel que quería ser, porque todos tenemos un anhelo y un deseo de alcanzar sueños y de ser aquello que nos queremos proponer. Él se lo propuso, Jaime Alversari se lo propuso, se propuso subir a la cima, a la cima del éxito de esta vida, a la cima del éxito que reconocen todos los demás. Además, su sueño desde pequeño, desde los siete años, era conducir, pilotar, mejor dicho, estos coches, ¿no? Esos coches que luego le llevaron a Fórmula 1. Y al final, pues consiguió su sueño. Pocos llegan a ese lugar y él lo consiguió. Pero la vida un día le dijo, quiero darle una vuelta y luego hacer otras cosas. Y ahora es feliz, como me decía hace un momento, completamente feliz para empezar miles de proyectos. Esta es también su música, porque además es productor y compositor también de su propia música y DJ, ¿cómo no? ¡Súbela! Dispuesto a subir al trapecio, ¿sí o no? ¿Dónde estás? Jaime Alversari, ¿dónde estás? Lírate al trapecio, tírate sin miedo, va, va, va. ¿Te atreves o no? Esta es tu música, ¿no? Esta es mi música, sí. Mira, mira, a ver cómo suenas, súbela. Sí, sí, a ver cómo la bailas. Hay música, que te gusta para cantar. La música es fantástica, ¿sí o no? La música es un sentimiento, es un sentimiento que está vivo. La música electrónica, obviamente, pues, hecha con máquinas, está diseñada para bailarla y para como vivirla en comunidad con gente, para tocarte, para sentir. Algo que no podemos hacer ahora por el COVID, pero sí, sí, la música es algo que está vivo y que se siente dentro, ¿no? Y que es difícil de explicar. ¿Con qué te realizas más? ¿Pilotando o haciendo la música? No me habían hecho nunca esta pregunta, es una muy buena pregunta. Claro, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Porque yo creo que las dos cosas son un arte, porque conducir un coche al límite y sacarle el 120% del vehículo y conocerlo, ¿no? Y que lo sientes como dentro, es un arte. Y la música es creatividad, ¿no? Es la expresión de un lenguaje que no existe y que nos podemos comunicar sin que me conozcas a través de un sentimiento que igual compartes, ¿no? Entonces, son dos cosas muy diferentes. Una es una competición, la otra, la música, creo que es una competición contra ti mismo, pero no compites contra nadie más. Pero son dos sentimientos muy distintos. O sea, yo cuando voy a un festival o toco en un club y veo a la gente que baila una canción mía que no han escuchado nunca y ves la reacción del público, es una sensación increíble, ¿no? Me brillan los ojos. En cambio, cuando estás tú en el coche, es como que conduces para ti, no te enteras de lo que pasa afuera y vas como... Solo piensas en estar concentrado en sacar la mejor vuelta del coche, ¿no? Son dos sentimientos distintos, yo creo. Uno, además, peligroso, porque te estás jugando la vida, ¿no? Supongo cada vez que sale uno a la pista, ¿no? Sí, bueno, yo no lo veo así, porque creo que si lo viera así, me privaría de hacer lo que hago, es decir, como que tomaría más distancia. Entonces, no creo que esté haciendo algo peligroso. Sí que es cierto que se pueden juntar todos los astros y puede acabar mal, pero hoy en día, con las medidas de seguridad que existen y cómo ha evolucionado la tecnología en el sector, estamos muy protegidos, ¿no? Entonces, es como que no piensas en que te puedes... Pero ir a 300 por hora... Ya. Qué alta concentración, ¿no? Pero y las motos. Las motos es peor, ¿eh? Muchísimo más, claro. Yo en las motos no me atrevo, ¿eh? No, nunca has pilotado. Una vez me subí en la moto de Randy Mamola, detrás, como me llevó él delante, y aquello era una locura. O sea, me pareció que jugaban con fuego todo el rato y nunca más, nunca más. Pero ahora sí, estabas tan feliz, ¿no? Dedicándote a la música y a unas charlas que haces, ¿no? Sobre la motivación, sobre el crecimiento personal, supongo, ¿no? ¿Por qué regresas de nuevo en otro apartado a pilotar? Porque además has quedado en el campeonato de España, ¿no? Sí, sí, ha sido este fin de semana. Bueno, no ha terminado muy bien porque me ha hecho daño en la costilla. Pero dos veces. De hecho, cuando me he tirado por aquí pensaba, uy, a ver qué va a pasar, pero no, no ha pasado nada. Pero íbamos muy rápidos, entonces siento que la velocidad sigue estando ahí, que no estoy mayor, no soy viejo. Entonces, claro, eso era la cuestión, ¿no? Cuando me invitó Sete Gibernao, el piloto de motos, que es muy amigo de mi familia, a su casa en la Costa Brava tiene un circuito y en octubre me dijo, ah, vamos a dar unas vueltas con el kart y tal. Y pensé, uy, uy, esto hace que no lo hago un montón de años, a ver qué voy a hacer. Y me sentí bien y pensé, hostia, estoy en condiciones. O sea, me veo, me vuelvo a ver, ¿sabes? Tengo sensaciones. Digo, si me entrenara, vuelvo a estar allí. Entonces, ahí fue como que se encendió una chispa, ¿sabes? Que siempre había estado aquí y que el COVID seguramente ayudó, porque yo tenía mi mundo en la música y lo sigo teniendo, obviamente no me he retirado de la música. O sea, pero hemos estado un año y medio parados, ¿no? Y para mí he escrito un álbum que lo voy a publicar el año que viene, que tengo muchísimas ganas. Pero, claro, no hemos podido estar en contacto con la gente, no hemos podido viajar, no hemos podido pinchar. Para nosotros es súper importante a nivel inspiracional poder salir, ir a un club, ver a la gente, poder tocar tu música y todo es motivación e inspiración que te ayuda a seguir creando y haciendo música. Si tú sigues en una rutina que no tienes inputs para crear, como que no tienes una historia que explicar, ¿no? Y yo creo que el volver a la competición es como una fuente de inspiración para mí para volver a crear. Y como volver al origen, ¿no? Sí. Claro, porque comenzaste aquí, ¿no? Sí, exacto. En el karting, ¿no? Sí, sí, en el karting. Y luego vas y compites ahora con chicos jóvenes que supongo que tienen una mente muy despierta. Claro, claro. Por su juventud y su energía, ¿no? Sí, sí. Estoy compitiendo contra niños de 18, 19 años. Mucho más difícil, ¿no? Sí, están fuertes, pero bueno, también... Para mí es este fin de semana, ¿no? Corría con gente que como que estaban súper contentos de correr contra mí y yo por primera vez que no gané la carrera y me sentí feliz por él, ¿no? Por el chico que ganó y eso no me había pasado nunca. O sea, yo era... Yo me he educado en un entorno donde era o ganar o morir, ¿no? Era así. Pero has quedado segundo y no pasa nada. Claro, y ahora estoy como que, bueno, me he hecho daño a la costilla, no voy a correr la próxima carrera, no hay ningún problema, ya volveré. O sea, me divierto. ¿Quieres que veamos unas imágenes? Ah, vale, perfecto. Este pasado sábado, eso fue en Málaga, me parece, ¿no? En Málaga, sí. Que se apagan, hay una salida abortada, hay un toque, de hecho, en plena recta de meta. Jaime Agersuari, que se va a quedar en segunda posición, Benavides consigue mantener la primera plaza de carrera. Y ojo, porque Vincenzo Marinov casi seguro que se ha saltado la salida. Ha habido un toque en recta de meta con el piloto que salía en quinta fila de parrilla. Y hay que ver qué nos dice desde dirección de carrera, pero me ha dado la sensación, viéndolo en directo, que se ha saltado la salida. Y Agersuari, si no lo ha hecho, ha sido al límite. De momento, lidera Benavides. Agersuari segundo, mantiene la tercera posición de parrilla. Gerard Cebrián, primera vuelta de 18. Veo muy cerquita a Bruno Méndez. Es fácil de identificar al 2 al número 5, ese kart amarillo, fosforescente, muy cerca. Cuando vuelves a escuchar tu nombre que suena, ¿no? Sí. Apasionante, ¿no? Apasionante, la verdad. Mira qué caras se les ponen a las muchachas. Yo no hubiera pensado que... O sea, yo estaba muy desconectado de todo este mundo. Yo me dediqué... El día que me retiré, tenía clarísimo lo que quería hacer con mi vida. Y era empezar a hacer música, ¿no? Y a publicar discos. Y nunca me imaginé que volvería. Pero claro, supongo que como todo pasó tan pronto, con 21, ¿no? Y con 25 me retiré, pues que todo ha ido más rápido. Y ahora con 31 me veo que no soy tan mayor y que no estoy tan mal. Quiero decir... Se empezó a andar a vivir. Claro, claro. Por eso, por eso, ahora, no sé, como que todo tiene sentido, ¿no? Pero bueno. Pues ahora te esperamos pronto para que vengas a presentar ese último trabajo que dices que nada va a salir, ¿no? Bienvenido al cabaret, ¿sí o no? ¿Esto es un cabaret, señoritas? ¿Sí o no? El cabaret de la fantasía, de la magia, de la ilusión. ¡Hola! ¡Mira la que feliz de mi cabaret! ¡Hola! 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 Vamos a ver el día ese, mientras nos sentamos, ¿en qué dijiste adiós? Decido pararme. Básicamente, decido pararme ahora porque he estado en este negocio desde los 8 años y he aprendido mucho bueno, mucho malo. Me he llevado una gran experiencia de todo este deporte. Mis años en la Fórmula 1, probando neumáticos, corriendo incluso turismos, he comentado carreras de Fórmula 1 incluso. Y ahora creo que es el momento de un cambio. Quiero un futuro nuevo, quiero nutrirme de cosas nuevas y dejar mi pasado donde está y abrir un camino. Sería un momento difícil este, ¿no? Sí, la verdad es que yo esas imágenes no las había visto. ¿No? No. Me acuerdo, obviamente, porque era yo. Pero no las había visto, ¿no? Desde hace 5 o 6 años. Y ¿sabes lo que he visto ahora? He visto dolor. He visto rencor. Y ese dolor me lo llevé conmigo. Yo pasé por una crisis de identidad que por eso creé una persona, ¿no? Creé un alter ego que era Squire, que es mi nombre artístico. Y yo quise, o sea, más que hacer música, era como creerme que yo era un personaje distinto, ¿no? O sea, yo amaba el mundo del arte porque quería una carrera artística y quería crear. Quería como salir de un mundo que me lo había dado todo, pero que al mismo tiempo me lo había quitado todo, ¿no? Y buscar conocerme en otro sector que no tenía nada que ver con el mundo del deporte, eso me motivaba muchísimo, ¿no? Y por eso yo como que huí de una persona que se llamaba Jaime Algersuari. Y antes te he dicho que estaba tan feliz, o sea, que me encuentro como que cierro un círculo porque ahora me encuentro que me siento que soy las dos cosas. Y no me había pasado nunca. Antes no. Antes no. He tardado nueve, ocho años o siete años de mi vida para darme cuenta de que no hay ningún problema, de que soy piloto, de que he sido piloto y que me llamo Jaime Algersuari y que estoy súper orgulloso de lo que se ha hecho, de que la gente, pues, las cosas que han pasado, buenas y malas, en Fórmula 1 y en las carreras, ha sido una experiencia brutal. Soy un afortunado de la vida. El vaso es medio lleno y no medio vacío. Yo allí lo veía medio vacío. Y eso es, yo creo que el tiempo te ayuda a tomar estas conclusiones y darte cuenta de lo privilegiado que eres de haber vivido esta vida, ¿no? Y por eso he tenido, necesitaba estos tiempos para llegar aquí y sentirme así. Pero has dicho que había como rincón, es como, no sé, como si tuvieran hecho alguna herida. Daño, claro. ¿Alguien en especial, quizá, o...? Sí, claro. Yo era piloto de Red Bull y desde que tenía 15 años... Es un mundo que no conozco mucho. Claro. Entonces, bueno, básicamente, la Fórmula 1 no es como un deporte, como el tenis o como el golf, ¿no? Que es como muy humano. Aquí dependemos mucho del coche, ¿no? Dependemos mucho de la tecnología que nosotros llevemos. El primer equipo se gasta 400 millones de euros y en el equipo donde yo estaba se gastaba 80. Entonces, no puedes pretender que tú vas a estar en las posiciones delante, ¿no? Las posiciones delante son otros equipos. Entonces, claro, tu mentalidad es siempre ganadora, tu mentalidad es siempre que quieres estar delante y por primera vez te encuentras en un campeonato donde no vas a estar delante, vas a estar detrás. Y, claro, empiezan a ocurrir una serie de acontecimientos que siguen ocurriendo hoy en día en los que tampoco hace falta entrar porque no venimos aquí como a hablar mal de un deporte o a defenderlo. Simplemente, la situación es la que es y hay que aceptarla y yo, al cabo de un tiempo, lo he aceptado. Pero en esos momentos yo no entendía por qué se tomaban ciertas decisiones, decisiones de pilotos, decisiones comerciales, que está bien porque no pasa nada. Yo he rehecho mi vida, me he reencontrado conmigo mismo, he entendido mi vida, he necesitado tiempo porque entendía que no podía vivir con odio, con ese rencor. Yo comentaba carreras de Fórmula 1. Claro, yo cómo podía verme con 23 años haciendo de comentarista. O sea, yo lo que quería era correr y me daba igual que me pagaran más dinero o menos dinero. Pero yo quería correr y ganar. Estaba en mi cabeza, era como me habían diseñado. Claro, por eso llegaste a la Fórmula 1. Exacto. Eran muy pocos, unos 20. Exacto. Entonces, como que era tan complicado tener un coche competitivo, que sucedieran ciertas cosas y demás, pues claro, fue una pena. Todo lo que ocurrió, la salida de la Fórmula 1, obviamente decisiones en las que no estoy para nada de acuerdo. Que fue casi de la noche a la mañana, ¿no? Perdón. Que fue casi de la noche a la mañana. Y se hizo de mala manera y demás. Pero, ¿no te llevabas bien con Helgut Marco? Sí, 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 me llevaba perfectamente. Porque hay unas imágenes que estáis... Sí, pero bueno. De una pequeña discusión. Esas imágenes tampoco... O sea, son de un momento específico en una carrera que después no tuvo nada que ver. Pero en cualquier caso, ya te digo, para mí era importante entender que a veces el mundo funciona de una cierta manera y tú tampoco lo vas a cambiar. Pero tú puedes cambiarte a ti mismo, ¿no? Y tú has de convivir, has de ser feliz contigo mismo. Entender y aceptar que si tú ese mundo no lo entiendes y no te gusta, tú eres libre de mirar hacia otro lado, ¿no? Y eso es lo que entendí. ¿Por qué tenía que seguir focalizándome y perder energía y tiempo en hablar mal y en sentirme mal hacia eso, ¿no? Tenía que curarme. Y por eso... Y ellos no te dieron tiempo. Y por eso la música. Pero ellos no te dieron tiempo. Y fue de la noche a la mañana por eso, porque... Claro, todo pasó así y después, bueno, claro, yo quería volver y como que, ¿sabes? Para correr en coche me hace falta mucho dinero y es como que es un mundo muy diferente a otros deportes, ¿no? Y es como que no entendía, no entendía muy bien por qué tenía que hacer todo eso. Después corrí otros campeonatos. No me sentí conectado con lo que hacía. No me sentí que me levantaba por la mañana, que me brillaban los ojos, la música me hacía brillar. Quería hacer música, quería seguir escribiendo música, publicar discos, quería pinchar, quería viajar y conocer gente, divertirme. No lo había hecho nunca. Desde que tengo 15 años no he tenido ningún fin de semana libre con mis amigos. Me he dedicado a esto toda mi vida. Y digo, pues voy a vivir mi adolescencia ahora, ¿no? Y si me puedo ganar la vida con esto, soy feliz, me voy a, no sé, Chicago y veo que hay 100 personas que pagan un ticket de 10 euros para venirme a escuchar y estar un rato conmigo bailando mi música, habrá valido la pena, ¿no? Y entonces Square poco a poco fue como ganando terreno en mi vida y me fui como sintiendo más completo. Hasta que de repente hay una pandemia y alguien me invita a su casa, en este caso Sete, a correr en kart y de repente pues como que me iluminé, ¿no? O sea, como que me subí al kart y no me había olvidado. Ahora en este deporte, como en muchas cosas, ¿no? Debe primar más el dinero que el talento quizá o que los intereses más que el dinero. O sea, al final es esto, o sea, no es la Fórmula 1 en sí, es en general. Sí, en la pintura lo mismo. Pero no lo vamos a cambiar, o sea, hay que aceptar lo que uno tiene. Yo creo mucho en la aceptación, creo mucho en el reconocimiento hacia ti mismo. Y volvemos a lo mismo. Sí, no fui campeón del mundo, vale, mala pata. No tuve un coche para ganar, mala pata. Pero he sido un privilegiado. He estado en un coche para estar en los puntos, he ganado a campeones del mundo. He tenido una vida que he conocido a mucha gente, he viajado por todo el mundo. Me he ganado bien la vida de esto. Soy feliz. Pues eso es lo importante. Claro. Y ahora tienes la oportunidad de combinar las dos facetas. Exacto. Que si no, no... Exacto. Además, es que, fíjate, lo que venimos aquí es a ser felices, a encontrarnos, a saber quiénes somos. Totalmente. No venimos ni a ganar dinero, ni a cosechar solo éxitos, porque si los éxitos están vacíos... Exacto. O sea, fíjate que yo este fin de semana he corrido el Campeonato de España de karting, que para muchos, pues, muchos no se lo habrán ni mirado, ¿no? Pero probablemente ha sido como el fin de semana que más libre me he sentido de toda mi vida. Porque me han venido niños con los padres y veías ilusión, veías diversión, veías libertad, ¿no? Veías ingenuidad, ¿no? Y como que me sentía allí y yo me veía reflejado con ocho años. Y estaba allí como diciendo, guau, estoy aquí y estoy divirtiéndome. No hay nadie que me llame para decir que tengo que ganar o que tengo que hacer aquello. No hay una presión externa en la que yo tenga que demostrar a nadie nada. Está todo demostrado. Y estoy disfrutando de cada momento que me pongo el casco y sonriendo debajo de la visera, ¿no? Y eso no me había... Hacía muchísimos años que no me sucedía. ¿Tú crees que, amigos, que supongo que aún tendrás de la Fórmula 1, como Fernando Alonso o eso, estas personas que siguen en el tiempo, pues, tendrán la suerte de no padecer lo que a ti le pasó? ¿De defraudarte? Si no, no seguirían, ¿no? Supongo que... Bueno, claro, aquí está el tema de hasta qué punto amas tu trabajo, ¿no? Yo escribí un libro hace dos años, tres años, que se llama Reinvéntate, y hablo precisamente de esto, ¿no? O sea, tienes que estar conectado con tu trabajo. O sea, tienes que amar tu trabajo, si no, no vas a sobresalir de ti mismo. Fíjate que no digo ser el mejor, ser mejor que los demás. Que estamos hablando de ser mejor que ti mismo cada día, superarte. Y para mí se trata de eso. O sea, mi objetivo en mi vida es que cada día aprenda un poquito más, porque me falta mucho por aprender, y mejorarme cada día. Y para eso necesito estar conectado con lo que hago. Es imposible mejorar si no amas tu trabajo. O sea, es imposible que tú estés aquí haciendo este programa si no amas este programa, si no te lo crees. Entonces, no habría este color que hay, no habría este amor. Las cosas se hacen por amor. Si no, no puedes sobresalir. Y eso me quedó muy claro cuando entendí que no estaba conectado con las carreras. Digo, Jaime, sí, tienes talento, te ganas bien la vida, te pagan, pero es absurdo, porque no estás dando el 120% de ti. Entonces, focalízate, párate y pregúntate qué quieres hacer en la vida, sea música, sea lo que sea. Tienes que tener, obviamente, una determinación y una fuerza de voluntad inhumana para sobresalir, pero entiende de que lo que hagas, lo hagas con pasión, lo hagas realmente por amor, porque te gusta, porque lo sientes dentro. ¿Antes eras tan cercano como ahora? No. Porque yo, por ejemplo, a Fernando Alonso lo veo distante, y por eso yo digo invitar a cierto tipo de personajes, a veces digo, no sé, porque a mí me gusta romper, porque en La Caballén, en las grandes divas, en Núria Esper, que han estado en este programa, flotas, no hay. Sí, tienen un aura, pero se rompe, no puedes entrar. Yo creo que, claro, yo cuando decidieron que yo tenía que dar el salto e hice la primera carrera de Fórmula 1, yo tenía 19 años. Cuando todo sucede tan joven y estás como en el ojo del huracán mediático y todo el mundo como se centra en ti, tú empiezas como a salir del suelo, ¿no? Empiezas a volar de una manera inconsciente, porque de repente te encuentras que viajas en primera clase, que los hoteles son de 5.000 estrellas, que la gente, todo el mundo te quiere, te invitan en los restaurantes, todo el mundo te sonríe y no nos engañemos, esa no es la vida real, eso no es la realidad. Pero tú te piensas que sí, trabajas en un equipo donde hay 350 personas empleadas para tu coche, todo el mundo gana dinero, eso no es la realidad, ¿no? Estamos en un circo que no es la calle, no es lo del día a día, para nada. Y entonces, claro, de manera indirecta, tú eres un chico que tienes un entorno y estás sumergido en un entorno que tú empiezas como a creerte que tú eres todo eso, ¿no? Y al final, todos somos seres humanos, todos somos humanos. Y todos tenemos una grandísima historia que explicar, todos los que estamos aquí tenemos una historia fantástica que explicar. Por eso, yo siempre digo que lo que a mí mejor me ha pasado en mi vida no es ganar el British de la Fórmula 3, ni los resultados, ni todo el éxito que se conoce o el éxito, pequeño éxito mío. Lo mejor que me ha ocurrido en mi vida ha sido que decidieran sacarme de la Fórmula 1 y que no pudiera volver, ¿no? Para mí eso es lo mejor porque he entendido cómo funciona el mundo y de alguna manera, no cómo funciona el mundo, pero sino que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Y a mí eso como que fue una patada en las que yo pude entender, en plan, vale, ahora sé lo que vale un café, ahora sé lo que cuestan las cosas y ahora empiezo como a volver a reeducarme y a entender y a hablar de tú, ¿no? Y ser más próximo a la gente que me quiere y no creerme que soy nada porque hoy estás aquí y mañana no estás. Y yo me pregunto, estos compañeros de antes, cuando uno, bueno, o se va o te despidieron también, pero es igual, te fuiste, ¿te siguen tratando igual o si ya no estás en el nivel de ellos? Bueno, obviamente ha habido de todo, ¿no? He tenido muchos amigos, por ejemplo, que han estado más cerca que nunca y he tenido otros amigos que... Depende si son amigos de verdad o si son compañeros. Entonces, bueno, nada diferente. Bueno, yo creo que has salido ganando. Supongo. Sí. Supongo. Vamos a ver un vídeo tuyo de tu música. Organic Life es, creo, uno de tus... Bueno, fue el primero. Desde entonces ha habido muchísima música. Son singles o EPs, ¿no? Sí, EPs, sí. Vamos a verlo. ¿Qué te parece si le ponemos un poco de magia? Venga, va, me encantaría. ¿O tú quieres hacer magia? Me encanta la magia. Un, dos, tres, ¿dónde está el Mago Llorez? ¡Arriba! Buenas noches, señor Llorez. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, mira, hoy la verdad es que estoy un poco nervioso. ¿Sabe que esta señora por lo menos ha celebrado más de 40 carreras en Fórmula 1? Por eso digo, por eso digo que es mucha presión, ¿eh? Para hacer aquí un truco de magia aquí. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga. Y de hecho va a ser un truco, bueno, espero que te vaya a gustar, ¿vale? Porque mira, va a ser un truco de magia con cartas. Pero tranquilo, Tone, que creo que también te va a gustar a ti. Primero de todo, tengo una baraja de cartas aún por abrir. Me gustaría que tú mismo, si puedes localizar así para abrirlo de aquí, tú mismo. Así puedes acabar la de abrir, a ver si puedes. Si no, ya te ayudo. Mira, ha presentado programas de televisión también. Al menos uno, ¿sí o no? Pero magia me parece que no había hecho. Pues ya está, ya no podrás decir, ¿vale? Una baraja de cartas aún por abrir. Vamos a romper así también el precinto. Mira, esto es una tarjeta de Albert Lorenz. Esa te lo puedes quedar, ¿vale? Esa es la publicera que siempre es importante hacer. No, y ahora, bromas aparte, es importante, ya digo, una baraja aún por estrenar por la siguiente razón. Bueno, porque sacamos los comodines, que son las que valen por todas, evidentemente. Y ahora me gustaría, pues mira, de esta baraja voy a mezclar un poco las cartas así, así. Da igual, de hecho, porque mira, lo que vamos a hacer, voy a ir pasando cartas así, una a una. Y cuando tú quieras... Vale, ya. Uy, ya. Es rápido, ¿eh? Como se nota, ¿eh? Como se nota, ¿eh? ¿Quieres que pase alguna más, alguna menos o con esta? No, no, ya está. Ya está bien, ¿vale? ¿Quieres pararte por esta de aquí o por esta de aquí? Justo por esta de aquí, ¿vale? Fíjate bien. Bueno, vamos a sacar la carta esta así. Si te hubieras parado por alguna carta, digamos, anterior o posterior, el resultado habría sido absolutamente distinto, evidentemente. ¿Vale? Te has parado ni más ni menos que por una carta que es el... Mira, no está mal. El 3 de tréboles. Vale. Es la carta de la suerte, ¿no? Podemos decir un 3 siempre. Siempre está bien. No, bueno, tú has quedado segundo, o sea, pero bueno. Eso sería ser un primero, ¿vale? Vale, perfecto. Además, me gustaría otra cosa. Tengo por aquí... Es que quiero tu autógrafo, ¿vale? Vale. Entonces, me gustaría que cogieras... Puedes abrir el rotulador tú mismo, ¿vale? E hicieras tu firma aquí en la cara de la carta. Más o menos así por la mitad. Vale. Creo, Toni, que no es la firma del banco, ¿eh? La que ha hecho, pero bueno. Vale, vale. ¿Sí? Más o menos por aquí está bien. Aquí tienes la artística. Es lo que cuenta. Exacto. Está bien. Es la artística. Vale. Pues mira. Fijaos bien. Tenemos el 3 de tréboles, firmada por Jaime. Y ahora te voy a preguntar una cosa. ¿A ti te gustan los trucos con cartas? Sí. ¿Sí? Sí. Pues si es así, voy a hacerte cambiar de idea. Señoras y señores, para todos ustedes, el truco de cartas más desagradable del mundo. A ver, voy a vivir. Primero de todo, por si acaso luego no se puede ver bien, voy a romper así un trocito, ¿vale? Esto para después, ¿vale? Te lo guardas. ¿Cierra el puño? No, bueno, da igual. Simplemente guárdala bien. Así se puede ver la firma aún. ¡Guau! ¿Te la vas a comer? ¡Hostia! ¿Quieres agua? ¿Estás bien? No, no, tía de agua. Sí, 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 la cara se la ha tragado. Pero la parte más desagradable no es esto. A distancia. La parte desagradable es... ¿Por dónde la saca? ¡Sacar la carta! ¡Ay, Dios! ¡Música, música! ¿Se va a desnudar usted o qué? No, no! No. 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 No queremos problemas, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Quieres estudiarme? ¿Estás loca, ¿no? Espero cualquier cosa, a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué apuntes! ¡Madre mía! ¡Maldita! 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 ¿Puedes decirme si es exactamente la misma carta? ¿Tienes el trocito? ¿Tienes el trocito? No, no, no. No sabemos dónde ha estado esa carta. ¡Madre mía! ¡Mira, mira que coincidan bien los trocitos! ¡Sí, sí, sí! ¡Maldita! 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 Cuba Art. Obras de arte de todo tipo y por encargo date una vuelta por la galería Cuba Art en la calle de Soder número 13 en La Barceloneta. Cuba Art. Obras de arte hechas a mano. Cuba Art. 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 ¿Por qué tiene tantos prejuicios la gente? ¿Tú te lo has preguntado? Bueno, porque seguramente le importa mucho lo que piensan las otras personas. Tú eres libre. A veces uno tiene que pensar que solo hay una vida y que si esa vida la pasas preguntándote lo que estará opinando el otro, pues no la vives completamente. Sí, 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 lo de la chica tan guapita, tan simpática y bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 Con esos ojos, esos ojos, Gonzalo tiene una búsqueda. ¡Vamos, vamos! Entonces, coge la cucharita. ¡Cógela, cógela, cógela, cógela! ¡Ala! ¡Ala búsqueda, papi, que te toca! ¡Vale, muy bien! Cogemos dos cucharaditas de azúcar, mi amor, porque el azúcar de caña es muy importante para la vida. Y para bañarte en pareja también, papá, porque después te cuento. Entonces, después de dos cucharitas, cogemos la menta o la hierbabuena, mi amor, que tienes aquí y cogemos el tallo, mi amor. ¿Cómo tú estás de tallo, mi amor? Toda no, cariño. Toda no, un poquitico, pero ¿cómo tú vas de tallo? ¿Vas bien? Bueno, más o menos. Es una pregunta para los televidentes que se dan en los oídos, ¿eh? Eso entre tú y yo. Entonces, cortamos el tallito, mi amor, porque aquí están todos los ingredientes, mi amor. Para cuando lo hagas en casa, me dicen, oye, manda, ¿cómo es la cosa? Y yo te explico. Vale, papi, entonces tú tocas. Entonces, queda un pedacito así, un poquitico más, que esto es ornamentario y es para el olor, mi amor, del mosquito. Entonces, después coge la guanaseada, o de este fondo, el spray, lo que tengo, porque tú has viajado mucho, entonces tú sabes. Entonces, yaome, cabrero, atinan a yaome, la música de yaome, pónganse más esto. Venga, está todo aquí. Un poquito de spray. Muy bien, entonces, lo dejamos ahí y vamos a macerarlo, mi amor, porque tenemos que darle, mira. Venga. Le damos cancha, ¿eh? Venga, va, tú me echaste ahí. Venga, papi, venga. Venga, dale, dale. Venga, dale, dale. Ay, que la vida es un carnaval. Ay, que la vida es un carnaval. Ay, que llora. Ay, que llora. Muy bien, bueno, estamos en un pedacito de púa. Entonces, vamos a poner un poquitico de limón. Ya me suelta ya la matraca esa. No, claro, es que me pones aquí, me das ritmo y yo no paro. No, pero no me pones, papi, que me pongo nerviosa. Estoy satélite sin compromiso. Venga, ven. Entonces, cogemos el limón, mi amor, y echamos una mica de limón, ¿vale? Porque es muy importante para la salud el limón. Después de haber macerado bien, ¿vale? Cogemos las hojitas un poquitico y hacemos una vueltecita para que le dé olor a la cosa. Él no se machaca. Yo no me voy a dar un vueltecito porque sube el olor. Dale ahí, dale ahí, Candela. Vale. Chato, vale. Tú no vas a ir, papi. Vale, vale, vale. Mira cómo vamos yo, mira. Ahí, ahí. Tú dale, tú dale, Candela. Ya, ya está. Entonces, ¿qué ponemos, papi? Porque tú sabes cómo es spray. Vamos al vasito ahí, un poquitico de hielo. Vamos a centrarnos. Y ahora ponme la música de Yombe Square para ponerlo todo en función. Ponme la música de él ahí un momentito. Se vuelve loca, se vuelve loca. Búscala. Ahí, 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 ahí. Búscame la música de Yombe. Ahí, 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 dale. Oye, Cuba. Yombe va para allá. Entérrese que yo me lo vaya, ¿verdad, papi? ¿Nos vamos juntos? Claro, papi. Y en primera casa. El alcohol, ¿cuándo viene aquí? Claro, el alcohol viene después de cuente. ¿Cuándo viene aquí? La cachaza. Viene más tarde, no, papi. El roncito. Ah, roncito, roncito. Vamos a ir a la cocina. Eso es para caipiriña. Claro, mi amor. Entonces, como ya lo pusimos en hielo, estamos en televisión porque Tony me está metiendo una prisa del carimba. Vamos a hacerlo. Lo terminamos con un poquito de postura que tiene 25 ingredientes, mi amor. Todo esto es saludable. Ah, amigo. Ponle tres joditas. Dale, una, dos, tres. Muy bien, así me gusta. Así, papi, lámbiate bien. Entonces, cogemos y espérate, papi. Para poder hacer un vaso consistente, le ponemos un poquitico más. O si no, lo rubes, me jala que te pegó. Vamos a ver la música. Bien, chicos, súbamela ahí, súbamela ahí. Eso, eso. Vamos allá. Venga, papi. Coge la pajita. Y vamos a divertirnos porque ya te toca, mi amor. Mucha salud por ti. Y que este año de nuevo no me da. ¿Ya está? ¿Ya está? Ya está. Es el premio, es el premio. Vamos a la distancia. Vamos a la distancia, amigo. Vale, vale. Música. Vamos a la distancia. ¿Bien? ¿Te ha salido bien? Más o menos. Más o menos solo. La historia de Nube de María es la siguiente. Esta, Magda, es terrible. Desde bien pequeña, Nube de María ha sabido canalizar, como lo hace ahora, las energías de las personas, una facultad que, según su madre, le viene de su abuelo Jorge y que relata en uno de los capítulos de su libro. Nube de María es capaz de sentir la tristeza, la alegría y transmitir las buenas energías para aquellos que lo necesitan. Su facultad le ha valido para ser la guía espiritual de muchas personas desde hace 30 años. Ella nació con un don que pronto la hizo especial. Podía ver cosas que los demás no podían. De hecho, ha ayudado a muchas personas no solo a resolver sus problemas cotidianos, como la falta de dinero, amor o la alegría, sino también a establecer contacto con sus seres difuntos. Ya con sus seres queridos, y casi de manera inconsciente, ejerció como guía espiritual durante sus primeros años, cuando se reunían en una masía donde vivían rodeados de la naturaleza. Desde niña la acompaña su guía espiritual, un ser que la ayuda a ver en ti y tu espíritu. No es extraño que sin necesidad de que le digas nada, ella sepa en cuestión de segundos todo lo que te ha pasado, te pasa y te pasará. A mí me gustaría que informáramos cómo pueden hacerlo aquellos que quieran seguir estas charlas profundas que tú haces ahora, de meditación, de motivación, de crecimiento. Pues mira, ahora he empezado un canal en una plataforma que se llama Monat, que está toda mi información en el perfil de Instagram, y allí le llaman streamings, desde mi estudio en Barcelona, de grabación, ahí es donde hago la música y hablo un poco de todo. Hablo un poco de mis carreras, hablo con la gente, es decir, al final, como decíamos antes, todos tenemos una historia increíble que explicar. Yo explico la mía, intento ayudar o intentar poner mi granito de arena de todo lo que digo, pues si alguien puede coger algo que cree que es interesante para su vida, habrá valido la pena escucharme, supongo. Y estas charlas las hago cada miércoles a las 7 de la tarde. Pues ya lo saben, ¿no? A aquella estrechámara. Sí. A las 7 de la tarde, cada miércoles, en Monat, monat.social, en internet, y allí podréis encontrar mi canal. Es un canal que se llama Anims, con el fin de animar y motivar a todos los que nos escuchen y a todos los que quieran hacer cosas en la vida e inspirarse, ¿no? Te veo de presentador, ¿eh? Vamos a decir adiós a los amigos que nos siguen en Cataluña a través de TVCAT, gracias a una cadena que cada día crece y crece mucho más en toda Cataluña. Pero nosotros seguimos por toda España y América, nos queda aún mucha noche y también en la Antonio Orozco. ¡Súbela! ¡Vamos, Gigi! 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 ¡Gracias por estas clases magistrales de baile! ¡A qué sano bailar! Es lo mejor, es lo mejor para el alma, es lo mejor Bueno, tú haces bailar a la gente Yo bailo, yo bailo Hay que bailar, hay que sonreír Si no, la vida no es bonita Es muy importante sonreír Súper Creo que además sirve como defensa para luchar contra muchas enfermedades Súper, súper, totalmente, totalmente de acuerdo Hay que sonreír ¿Qué es lo más importante que has aprendido en ese tiempo de crecimiento personal? Pues yo creo que al final la pregunta viene por preguntarte quién eres Escucharte y entender qué es lo que quieres en la vida Al final es tan sencillo como conocernos Pero no es sencillo Cuando te preguntas quién soy y qué es lo que quiero No es tan fácil responder ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero en la vida? Nos pensamos que lo sabemos Pero a veces te llevas una sorpresa Y dices, hostia, estoy aquí pero no sé muy bien por qué estoy Estoy trabajando en algo que igual no me siento como completo Con mi vida Que eso no significa felicidad Para mí la felicidad es una actitud Yo veo aquí gente feliz Porque busca esa actitud de querer estar bien De querer sonreír, de querer bailar, de querer compartir, de querer disfrutar Y eso es lo que creo que tenemos que buscar todos los seres humanos Después, si encima te puedes dedicar a algo que amas Que es tu trabajo Pues ya se cierra el círculo Un aplauso, apláudale ¿Has terminado tu cuadro? Sí, mira, yo he querido reflejar algo de surfero, algo del mar Pero también es la meditación esa de pensar de que cuando sonríes y ves el mar Y ves las olas del mar y te hacen resplandecer Y decir, respiro, estoy vivo y tengo deseo de hacer cosas Son cosas hermosas en la vida Son cosas fantásticas y que nos lo has hecho reflexionar en este momento Gracias, García Gracias ¡Hala, arriba! Mira, vamos a verte en Fórmula 1 en una competición sobre la arena Sí ¿Te acuerdas? Sí Eso fue en República Dominicana Y fue un vídeo para Red Bull Un vídeo de promoción en la playa de Juanillo En Punta Cana Y es algo que yo voy mucho ahí de vacaciones De guay, ¿no? Y voy cada invierno Y cada vez que hay un bar allí donde fue, donde hicimos ese vídeo Y siempre voy a ese bar después de los años Ya han pasado muchos años Y tienen una foto del coche y de aquel día que hicimos eso Y siempre voy ahí, me como un ceviche y tal Y todavía los del bar me acuerdan de aquella historia ¿Qué cosas te permitió por eso, no? Más maravillosas también Claro, por eso, ¿no? Es increíble Tú lo has vivido a tope Sí, sí Claro, empezaste siendo un niño como aquel que dice Pues... Sí, sí No, no, muchas experiencias He hecho muchos amigos Que todavía tengo, afortunadamente Y una vida de... Que no me puedo quejar para nada No, no, brutal Y esto aún sigue Eres un hombre romántico, ¿no? Mucho, mucho Sí, sí, por supuesto ¿Y de fe también? ¿Crees en Dios? Creo en Dios, por supuesto Creo en Dios En mi Dios Supongo que cada uno tiene el suyo Nosotros somos, ¿no? Una parte pequeña de ese Dios, ¿no? Todos tenemos a Dios dentro Para mí Dios es amor El amor lo es todo Y lo dejo allí Porque ya entraríamos en un círculo de cosas Que no vienen a cuento Y que muy respetables Porque la religión es algo que yo respeto Pero que no comparto Pero tengo fe en Dios Así que creo en energía, ¿no? Creo que somos energía ¿Tú sabes qué falta? ¿Tener hijos? Bueno, no lo sé Ahora falta acabar este programa Y seguir con la misma línea que estamos teniendo Fantástica Ya, pero tu objetivo ahora Aparte de sacar ese nuevo trabajo de música Pues no lo sé Mi novia es una persona increíble Es profesora de primaria Se llama Astrid Estoy súper bien con ella Llevamos tres años Ahora nos vamos a vivir juntos Y la verdad es que Tengo muchas ganas de futuro Pero bueno, poco a poco, ¿no? Tampoco nos vamos a poner muchas veces No, no, si solo tienes 31 años Si eres un niño Sí, sí ¡Súbela, súbela! La música y nos vamos Vamos a ver estas imágenes que él comentaba La música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea que si había alguien que le podías guardar en un momento dado rincón, ahora es gratitud. Totalmente. De hecho, hace dos años mi novia quería ir al Gran Premio de Barcelona. Y yo hacía un montón de tiempo que no veía una carrera. Y los llamé y les dije, oye, quiero venir. Y me invitaron y nos abrazamos y todo fue como si no hubiera pasado nada. Y para mí eso fue como el momento en el que dije, vale, he cerrado un capítulo. Y entramos en el capítulo más maravilloso de su vida. ¡Arriba! Sube María es la que le pone sabios consejos espirituales en este programa. Mira, si quieres, te dejo que la presentes. Este es su último trabajo de ella. Anda, me lo voy a escuchar. Pregúntala que nos va a cantar una canción. Gigi McFarlane. Pues aquí tenemos a una grandísima artista con muchísimo talento, con una voz prestigiosa, única. Gigi McFarlane, con todos ustedes. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Power! ¡Bravo! Pregúntala que nos va a cantar una canción. Pregúntala que nos va a cantar una canción. Pregúntala que nos va a cantar una canción. ¡Ah! Pregúntala que nos va a cantar una canción. ¡Hala! Pregúntala que nos va a cantar una canción. Pregúntala que se te tiene una canción de la構illa. ¡ Kahlo! ¡Ah! Apagsta! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ah! No, we're so hot, hot, hot So hot, hot, hot You're giving me power You're giving me power Oh yes Just now that we're burning, burning and burning and burning Now we're so hot, hot, hot So hot, hot, hot Yes, ooh yes ¡Gracias! ya no you turn it into oh no you turn it into you're giving me power you're giving me power oh yes oh just now that we're burning 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 now we're so hot so hot you're giving me the bounce the fire the world's desire to take my wings to fly up to the sky how do you see now after the time the fórmula 1 actual well I see very different now very different they have changed the regulations the next year will be even more different and I think it will be better I suppose they are making changes like the limit of cost so it will allow all the teams to be a little bit more and that the talent can be seen a little bit more than the pilots but it has changed a lot the engines are different the tires are different the aerodynamics is different these are cars that look like planes they would have to be more difficult to carry but are you more happy now? well I think that the happiness is very subjective it is very relative I think that now I am a more complete person than 10 years ago and we all are this would make you happy? I suppose that with the time you are maduring and you realize the things but at the moment I am fine I hope to listen to your new work but now it is Antonio Orozco presentando su último trabajo Antonio Revereig and when llega ese momento hay que decir adiós y os volvemos a encontrar mañana en la misma cadena a la misma hora a la misma cita gracias por haber venido muchas gracias vendrás con ese trabajo musical venga si me invitas yo encantado claro que si no ha sido un placer muchas gracias señoras señoritas venga vámonos arriba vamos vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!